bienvenido a tu canal de youtube hoy estaremos aprendiendo cómo aplicar pintura mono capa en latinoamérica le llama mono capa pero aquí en eeuu le dice single stage esta pintura en la industria automotriz casi no se está usando hace mucho tiempo muchos años porque regularmente usan en estados unidos la base con clear code que sería la pica para en latinoamérica pero estoy seguro que en latinoamérica lo siguen usando mucho así que hoy vamos a aprender porque las medidas y la aplicación y el aire y todo es un poco diferente así que vamos a aprender juntos vamos a aplicarla hoy estaremos pintando unas piezas de un carro antiguo que el dueño quiere mantener la pintura original y vamos a aplicarla para ver cómo se hace una recomendación es que nos aseguremos que queden bien limpia que le echemos lo suficientemente desgrasador y y removedor de grasa y todo ese tipo de cosas para que nos queden bien limpiecita para no atrasarnos y menos que nos contamine el trabajo así que ya nos hemos asegurado que todo esté bien bien soplado vamos a comenzar a cómo aplicarle la pintura y cómo van las medidas de la presión de aire y el reductor y todo así que comenzamos ahora mismo para no atrasarnos vamos a darle esta vez estaremos usando un producto de la ppg que la medida sería 4 de pintura 1 de secante y 2 de reductor vamos a comenzar echándole una sola de reductor para ver cómo nos va quedando la textura que sería esta medida sería 4 que sería vamos a mezclar hasta aquí de pintura de secante y de reductor y si nos hace falta un poquito le echamos un poquito más de reductor así que vamos a comenzar vamos a ver cómo va la presión de aire y todo para que nos vaya dando la textura recuerden que esto viene siendo como el brillo el brillo es el transparente o el player entre menos presión más posibilidades de cáscara de naranja te pueden quedar pero entre más presión tienes que manejar la pistola un poquito más rápido pero te va a quedar mucho más brilloso la pieza no sé si me expliqué ahí vamos a ir explicando como a ella le aplicamos la pintura ya le echamos la pintura ahora llegamos hasta aquí con la pintura que sería hasta el 7 esta sería 4 x 1 que sería hasta el 7 y por uno que sería ahora vamos con el secante ya le echamos la pintura y el secante esta medida no puede cambiar esta si es así no no puede hacer ningún tipo de cambio la única que puede cambiar es lo que le vamos a echar ahora el reducer vamos a ir trabajando por ahora con una hasta llegar al 7 y si nos hace falta le vamos a echar un poquito más y si no la dejamos a sí mismo y ahí le echamos el reductor ya pueden ver la medida está completa si a un caso queda un poquitito gruesa la pintura entonces si podemos jugar con el poquito de reductor que podemos echarle agregarle un poquito más para que se haga más líquida pero por ahora la vamos a dejar así recuerden que vamos a aplicarla a unas de entre 20 a 25 libras de presión y a ver cómo nos va quedando la textura entre más libras más estirado queda entre menos libras más cáscara de naranja esto viene haciendo más o menos como el transparente como el cliente no se olviden de eso vamos a echarle ahora vamos a comenzar aplicando la pintura ahora mismo le vamos a aplicar alrededor de 22 libras 22 piezas y sería que estados unidos este de 22 a 25 vamos a comenzar con 22 pies ahí le vamos a aplicar de dos a tres manos recuerden que esta pintura tiene que quedar la mano mojadita y en esta pintura así que no existe lo que regularmente se usa en él en la pintura automotriz que sería el control code que le dicen aquí o la mano de control eso no existe así que vamos a aplicarle dos a tres manos sin control sin manos de control aquí que vamos a comenzar ahora mismo así vamos ya ya le aplicamos la primera mano de pintura ahora vamos a aplicarle la próxima mano para que vean así nos va quedando vamos a ir a mezclar más pintura y así nos va quedando el trabajo así que vamos a aplicarle la próxima mano le vamos a echar un poquito de reducer más para que no quede más fino y nada vamos a seguir este paso que sería la próxima mano para ver cómo nos queda y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el acabado que nos ha quedado. Ya gracias a Dios hemos terminado. Esta es la pintura mono capa. Que aquí en Estados Unidos le dicen single stage. Si ven esta pintura no se le aplica transparente. La última mano es nada más la pintura con el reductor y el secante. Pero si pueden ver pareciera que llevara más bien a brillo o transparente. Pero lo que hicimos fue que la última mano la reducimos a cuatro de pintura. Una de harder o de secante y a dos de reducer. Le echamos dos de reducer para que nos quedara el brillo. Bastante brilloso. Y lo que hicimos fue subirle un poquito más la presión. Para que se estirara más el cliente. Si pueden ver así es el acabado que nos ha quedado. Ya gracias a Dios hemos terminado. Espero que este video les haya servido de utilidad. Que Dios los bendiga. Ahí estaremos grabando otros videos. A veces es un poquito difícil. Dar tantas ideas. Está poco tiempo. Pero en lo que podemos ahí estamos. Así que este es el acabado que nos ha quedado. Lo estaremos viendo en la próxima oportunidad. Estaremos grabando otros videos. A ver que más podemos aprender de nuevo. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo. Que Dios les diga.